No sufras mi niña bonita Que tiene mi niña bonita, que pena la hace sufrir Porque no canta ni ríe, porque no se siente feliz Ahora tiene quince años, tal vez ya se siente mujer Y el príncipe azul de sus sueños, no ha tocado su corazón No sufras mi niña bonita, quince años cumpliste recién Es tu vida color de rosa, el mundo tiene satudis No sufras mi niña bonita, quince años cumpliste recién Es tu vida color de rosa, el mundo tiene satudis Que tiene mi niña bonita, que pena la hace sufrir Porque no canta ni ríe, porque no se siente feliz Ahora tiene quince años, tal vez ya se siente mujer Y el príncipe azul de sus sueños, no ha tocado su corazón No sufras mi niña bonita, quince años cumpliste recién Es tu vida color de rosa, el mundo tiene satudis No sufras mi niña bonita, quince años cumpliste recién Es tu vida color de rosa, el mundo tiene satudis No sufras mi niña bonita, quince años cumpliste recién No sufras mi niña bonita, quince años cumpliste recién Es tu vida color de rosa, el mundo tiene satudis No sufras mi niña bonita, quince años cumpliste recién No sufras mi niña bonita, quince años cumpliste recién Es tu vida color de rosa, el mundo tiene satudis No sufras mi niña bonita, quince años cumpliste recién Es tu vida color de rosa, el mundo tiene satudis La soledad me está matando, vuelve vidita, vuelve La soledad me está matando porque no tengo tu amor Los días se hacen más largos, las noches son infinitas Vuelve pronto mi vidita, que aquí te espera tu amor Los días se hacen más largos, las noches son infinitas Vuelve pronto mi vidita, que aquí te espera tu amor Tus recuerdos me torturan cuando veo algo de ti El pañuelo que has bordado, la sortija que me diste Todas las cosas son tristes cuando no estás junto a mí El pañuelo que has bordado, la sortija que me diste Todas las cosas son tristes cuando no estás junto a mí Tus recuerdos me torturan vida La soledad me está matando porque no tengo tu amor Los días se hacen más largos, las noches son infinitas Vuelve pronto mi vidita, que aquí te espera tu amor Los días se hacen más largos, las noches son infinitas Vuelve pronto mi vidita, que aquí te espera tu amor Tus recuerdos me torturan cuando veo algo de ti El pañuelo que has bordado, la sortija que me diste Todas las cosas son tristes cuando no estás junto a mí El pañuelo que has bordado, la sortija que me diste Todas las cosas son tristes cuando no estás junto a mí Fue grande el amor que dejaste en mí Vuelve pronto amor Vuelve pronto amor Para ser feliz Fue grande el amor Que dejaste en mí Vuelve pronto amor Para ser feliz Fue grande el amor Que dejaste en mí Vuelve pronto amor Para ser feliz Fue grande el amor Que dejaste en mí Sé que nunca me has querido Como te quise yo Mala Sé que nunca me has querido Como te he querido yo Te entregué toda mi alma Me pagaste con traición Te entregué toda mi alma Me pagaste con traición De lo mucho que te quise Ahora nada queda ya No queda remordimientos Ni desprecio ni rencor No queda remordimientos Ni desprecio ni rencor Te diré que ya no sufro Me liberé de tu querer Tú tenderás otros amores Con dineros a montón Pero aunque pase el tiempo Tú jamás me olvidarás Porque en tu corazón Queda la huella de mi amor Porque en tu corazón Queda la huella de mi amor De lo mucho que te quise Ahora nada queda ya Mala Sé que nunca me has querido Sé que nunca me has querido Como te he querido yo Te entregué toda mi alma Me pagaste con traición Te entregué toda mi alma Me pagaste con traición De lo mucho que te quise Ahora nada queda ya Ahora nada queda ya No queda remordimientos Ni desprecio ni rencor No queda remordimientos Ni desprecio ni rencor Te diré que ya no sufro Me liberé de tu querer Tú tenderás otros amores Con dineros a montón Pero aunque pase el tiempo Tú jamás me olvidarás Porque en tu corazón Queda la huella de mi amor Porque en tu corazón Queda la huella de mi amor ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde estará mi amor? ¡Que no la encuentro! ¡Bandida! ¡Bandida! Como un marino De puerto en puerto Vengo buscando a mi dulce amor En qué lugar se habrá metido En qué rincón se habrá escondido Que no lo encuentro en ningún lugar En qué lugar se habrá metido En qué rincón se habrá escondido Que no lo encuentro en ningún lugar Por todo el mundo te buscaré Si no te encuentro Una guerra desataré Si no lo encuentro en este momento A todo el mundo preguntaré Lo buscaré Lo buscaré Lo buscaré Por mar y tierra Si está escondida Si está perdida En dónde te lo encontraré Lo buscaré Por mar y tierra Si está escondida Si está perdida En dónde te lo encontraré En dónde te lo encontraré Por mar y tierra Por mar y tierra Lo buscaré En dónde te lo encontraré Por mar y tierra Por mar y tierra Lo buscaré En dónde te lo encontraré Por mar y tierra Lo buscaré En dónde te lo encontraré Por mar y tierra Lo buscaré En dónde te lo encontraré En dónde te lo encontraré Por mar y tierra Por mar y tierra Lo buscaré En dónde te lo encontraré Esta es la canción del pescador ¡Qué bonito! Llegó un pescador contento A la fiesta de San Pedro Son suelo Son suelo tiro en el baile Y pesco una sirena De ojos negros y grandes De labios color de grana Hermosa como una rosa Divina como una diosa Hermosa como una rosa Hermosa como una rosa Hermosa como una rosa Divina como una diosa Hermosa como una rosa Divina como una diosa Hermosa como una rosa Divina como una diosa La llevó a la playa Subieron a un bote Y felices se fueron A navegar Navegando pasaron Su noche de amor Y ese romance Es la canción del pescador Melodía del mar Melodía del mar Melodía de amor Esta dulce canción Que inspira un pescador Melodía del mar Melodía de amor Esta dulce canción Que inspira un pescador Melodía del mar Melodía del mar Melodía de amor Esta dulce canción Que inspira un pescador Melodía del mar Melodía de amor Esta dulce canción Que inspira un pescador Melodía del mar Melodía del mar Melodía del mar Melodía de amor Esta dulce canción Que pintura un pescador Te estuve esperando Y no venías Y ya me ibas Pero el viento me dijo No te vayas No te vayas Espera un ratito Ya está llegando Tu novia amada Viene por el camino Trae en tu amor Apasionada Espera un ratito Ya está llegando Tu novia amada Viene por el camino Trae en tu amor Apasionada Entonces bien tu amigo Sigo esperando Sigo esperando Quiero calmar mi ser Quiero su boca Quiero su abrigo Quiero, quiero seguirla amando Por siempre amarla Y morir amándola Quiero, quiero seguirla amando Por siempre amarla Y morir amándola Entonces bien tu amigo Sigo esperando Sigo esperando Quiero calmar mi ser Quiero su boca Quiero, quiero su abrigo Quiero, quiero seguirla amando Por siempre amarla Y morir amándola Quiero, quiero seguirla amando Por siempre amarla Y morir amándola Quiero, quiero vivir amanda Quiero, quiero seguirla amando Y morir amada Y morir amándola Y morir amanda Vengo a llevarte mi amor, vamos a vivir felices Donde no existe rencor, allí todos son amigos Donde no existe rencor, allí todos son amigos No se conoce la envidia, no se conoce el dolor Es un bonito lugar, es el rincón del amor Es un bonito lugar, es el rincón del amor Vengo a llevarte mi amor, vamos a vivir felices Donde no existe rencor, allí todos son amigos Donde no existe rencor, allí todos son amigos No se conoce la envidia, no se conoce el dolor Es un bonito lugar, es el rincón del amor Es un bonito lugar, es el rincón del amor Es un sitio muy feliz, nadie te viene a juzgar Eres libre para amar, reír, cantar Es un sitio muy feliz, nadie te viene a juzgar Eres libre para amar, reír, cantar Allí se vive para dar amor, amor 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 Déjame tocar tu corazón Para saber lo que tú sientes Déjame tocar tu corazón Para saber lo que tú sientes Déjame tocar todo tu piel Para sentir tu cuerpo ardiente De mujer Déjame tocar todo tu piel Para sentir tu cuerpo ardiente De mujer Deja que te mire Deja que te mire a los ojos Para saber de tus enojos Déjame besar tus labios rojos Para sentir toda mi sed Mi sed de amor Déjame besar tus labios rojos Para sentir toda mi sed Mi sed de amor Déjame tocar tu corazón para saber lo que tú sientes Déjame tocar tu corazón para saber lo que tú sientes Déjame tocar toda tu piel para sentir tu cuerpo ardiente Déjame tocar toda tu piel para sentir tu cuerpo ardiente Déjame tocar tu corazón para saber de tus enojos Déjame besar tus labios rojos para saciar toda mi sed Miseria amor, yo era la mujer que me hace soñar Tú eres la mujer que me hace delirar Tú eres la mujer que me hace delirar Tú eres la mujer que me hace vivir Tú eres la mujer por quien voy a morir Tú eres la mujer que me hace vivir Tú eres la mujer por quien voy a morir Tú eres la mujer que me hace vivir Tú eres la mujer por quien voy a morir Tú eres la mujer que me hace vivir Tú eres la mujer, ¿por qué voy a morir? Mala suerte he tenido en el amor, he querido, no me han correspondido He amado y nunca me han amado, qué ironía y qué burla del destino Siendo amante sufro tanto por amor, amando tanto no tengo a quien amar Ya no sufras churros, volverás Qué ironía y qué burla del destino Siendo amante sufro tanto por amor, amando tanto no tengo a quien amar Ya volverás china ingrata y aquí te esperan los llugas con cólera De piedra afuera mi corazón no amaría ni sufriría De piedra afuera mi corazón yo del amor me reiría De piedra afuera mi corazón yo del amor me reiría Música Si el amor es lo más bello no encuentro la razón El amor que quiero tanto solo me causa dolor Olvidarme yo quisiera olvidarme de ese amor Que en vez de darme dicha solo me causa dolor Sus ojos no me miran, sus labios no me besan Tus brazos no me abrazan, ya no siento su amor El amor que quiero tanto, el amor que es mi pasión Solo me ha causado pena, tristeza y dolor Música Si el amor es lo más bello no encuentro la razón El amor que quiero tanto solo me causa dolor Olvidarme yo quisiera olvidarme de ese amor Que en vez de darme dicha solo me causa dolor Sus ojos no me miran, sus labios no me besan Sus brazos no me abrazan, ya no siento su amor El amor que quiero tanto, el amor que es mi pasión Solo me ha causado pena, tristeza y dolor Si el amor es lo más bello no encuentro la razón El amor que quiero tanto solo me causa dolor Olvidarme yo quisiera olvidarme de ese amor Que en vez de darme dicha solo me causa dolor Sus ojos no me miran, sus labios no me besan Sus brazos no me abrazan, ya no siento su amor El amor que quiero tanto, el amor que es mi pasión Solo me ha causado pena, tristeza y dolor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Busco quien me quiera, pero a mi manera Compasión ardiente con un loco amor Que sea sincera, dulce y comprensiva Alguien como tú Busco quien me quiera, pero a mi manera Compasión ardiente con un loco amor Y será mi esposa Y será la dueña de mi corazón ¡Suscríbete al canal! Busco a quien me quiera, pero a mi manera, con pasión ardiente, con un loco amor Y será mi esposa, y será la dueña de mi corazón La la la, la 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 la, quiero que me ame alguien como tú La 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 la, la 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 la, quiero que me bese alguien como tú La 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 la, la 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 la, quiero las caricias de alguien como tú La 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 la, la 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 la, quiero ser el men de alguien como tú La 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 la, la 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 la, quiero que me ame alguien como tú La 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 la, la 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 la, quiero que me bese alguien como tú La 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 la, la 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 la, quiero las caricias de alguien como tú La, 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 la Tengo ganas de estar junto a ti Y tu cálido aliento sentir Tengo ganas de la sensación Que me invade al rozar tu piel Tengo ganas de escuchar tu voz Repitiendo mi nombre otra vez Tengo ganas de tenerse ya Que te quiero, que te quiero Regálame tú La dicha de ser Intensamente Feliz, feliz por tu amor Regálame tú El instante feliz Que tanto busqué Sin poder encontrar Regálame tú La dicha de ser Intensamente Intensamente Encontrar Encontrar La dicha de ser La dicha de ser